... Esta es una de las playas más contaminadas del Perú, quizás de toda Latinoamérica. Estamos haciendo una limpieza de playas como parte de un programa que se llama Equipo Mares, Equipo Oceanos con Ocean Conservancy y hemos encontrado acá desechos biocontaminados hospitalarios en gran cantidad. Además de la gran acumulación de basura, que calculamos 2 kilos por metro cuadrado de playa aproximadamente acá en Oquendo, estamos encontrando también otro tipo de desechos peligrosos. Es una pena que vacunas que pudieron ser utilizadas para inmunizar a un gran sector de la población peruana no las hayan utilizado, las hayan dejado vencer. Algunas incluso con fecha de vencimiento hasta el 2025, como ha dicho la Dirección de Salud del Callao y luego las boten como basura a la playa. Contra la influenza, cientos de vacunas, ¿quién es lo que va a pasar? Pero no es mucho, no es mucho, no es mucho. Pero, este... Hola, es plástico, ¿no, tías? Que también no puedo... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!